Recibimos a diario entradas, que le llamamos así, a la cantidad de animales que nos dejan en el día. Hemos logrado tener una entrada de 17 gatos en un solo día. Y se hace tan difícil que ahora mismo en guardería hay 21 gatos hace un mes y medio. De gatos pequeñitos que necesitan un hogar, que necesitan comer cada cuatro horas, que necesitan una alimentación sana, que necesitan tener cuidados especializados o personalizados, que aquí en el parque con mucho que nos dediquemos y tratemos de dárselos, no lo tienen. Lo primero es concientizar a las personas. Eso deberían enseñártelo desde la cuna. Ya de ahí a cuando a lo mejor eres mayor y decides a lo mejor dedicar parte de tu vida a rescatarlos, a salvarlos, porque de verdad así te nace, es otra cosa. Pero es lo principal, que desde pequeños debemos enseñarles a nuestros hijos a no maltratarlos, a no abandonarlos. Esos seres vivos que sienten que de hecho son importantes. Tiendo a la concienciación empezarla por ahí, precisamente porque las personas no saben el sacrificio inmenso que se nos hace a nosotras por el tema de solamente tratar de dar alimentación tres veces al día. Solamente el mero hecho de dar alimentación es difícil, muy difícil. Y ahora mismo ni con el dinero se puede conseguir conmigo. El grupo se llama Proyecto Ardama. Consiste en mantener viva una colonia. Fue conocida porque las personas recogían gatos y los abandonaban aquí. Así poco a poco fue surgiendo la colonia, pero lógicamente al nadie atenderla fue deteriorándose, aumentando los casos de los gatos abandonados. Y digamos que un día nos reunimos y decidimos hacer algo diferente. La gran mayoría de los gatos adultos ya están esterilizados, no tienen ningún tipo de enfermedad, problemas. Los principales problemas que tenemos son los gatos pequeños, que los continúan abandonando. Y es a veces lo que más nos golpea, porque son gatos a veces que vienen con problemas de la piel, enfermedades en los ojos. Inclusive hay gatos recién nacidos que lógicamente necesitan de una nodriza, de atenciones específicas que a veces desgraciadamente a nosotras mismas no podemos darles. Hoy estamos teniendo una feria de adopciones que estuvimos preparando ya hace más de 10 días, una semana. Nosotros vemos nuestro trabajo realizado a la vez que logramos dar a un gato en adopción responsable. Las ferias de adopciones las tratamos de hacer cada 15 días, lo más seguidas posible. Pero debe ser algo en lo que todo el mundo debe colaborar y sobre todo actuar, es decir, adoptar principalmente. Es algo que todavía creo que queda un gran camino. Me motivó el hecho que pasé y vi que estaban adoptando los gaticos. De hecho, me gustan muchísimo. Me hacía también falta uno. Y vi que estaban haciendo un programa muy bonito. Y me inscribí, o sea, adopté a este que ya le puse por nombre a Azu. Me gustó muchísimo y bueno, espero que él sea feliz también con el nuevo hogar que le vamos a dar. Conmigo va a estar mejor que en la calle porque yo le voy a dar toda la atención que él necesita. En la calle lo puede arreglar un auto. Los muchachitos que hoy en día no tienen conciencia lo pueden matar. Muchas cosas por su alimento. No es uno más que va a estar en la calle. Desgraciadamente las adopciones de los gatos es algo bien difícil por la forma de pensar un poco antigua de las personas. Es lo que más golpea, las adopciones en gaticos. Ahora mismo la colonia está contando con casi 21 gatitos pequeños. 21 gatitos que no han sido reproducción del parque, sino que han sido abandonos de personas que no tienen la noción de que deben esterilizar a su gato, de que deben estar pendientes, inclusive de sus propias mascotas. Tratamos de sensibilizar a la población todo el tiempo con el tema de las esterilizaciones porque hay mucha cultura de que no se debería hacer, de que si deberían ser madre por primera vez, etcétera, etcétera. Cosa que está mal. Porque las esterilizaciones tienen incluso a veces muchas ventajas para las gatas. Y los gatos también. No tienden a perder el pelo, no tienden a bajarle las defensas precisamente por estar en celo, no se pierden, no se fajan. Que producto de las peleas que ellos tienen, entonces pueden salir de excesos y se complican las situaciones. Que además, dicho sea de paso, cuando paren, incluso hay personas que no les importe y simplemente votan a los recién nacidos aquí en el parque. Abandonar, maltratar, todas esas cosas están contempladas en el decreto, inclusive con multas de diferentes sanciones y ese tipo de cosas. Pero es algo que a veces a uno se le va de las manos. Porque si las personas no tienen conciencia de la importancia que conllevan los animales y el respeto hacia los animales, ¿quién va a hacer una denuncia? Yo no voy a estar aquí en el parque todo el tiempo para ver quién abandona un animal. Es decir, es una cosa que antes que nada para que ese decreto 100% se lleve a cabo es la concientización de las personas, que las personas de verdad interioricen qué es esto y que lo sientan.